¿Reiniciar? Es que hemos perdido ya 10 minutos ¿Que como me voy a unir, tío? Hostia ¡Que reinicie! Se empieza a hacer un vídeo y funciona A ver, a ver Es que va a perder el tiempo En vez de reiniciar va a perder el tiempo en grabarlo ¿Pero como voy a reiniciar si estaba bloqueado en el menú de reiniciar, tío? Donde pone cerrar la aplicación y eso Pues ahí estaba pillado la play No subía ni para abajo ni para arriba ni se quitaba Ay, que tío, de verdad Estoy cansado, eh Me tiene harto el tío este, eh Vamos a quiquearlo en World War 2 ¿Que ficha? Vamos a fichar al Cerber, ¿no? Agüilo, agüilo Al Cerber, tío Agüilo Muy fresco, maracos Los labios son muy jovetones Tío, hermano, os voy a decir una cosa Me habéis dejado súper vendido, eh ¿Qué? Ahora mismo en ese grupo no estás ni tú ni Aero, ¿sabes? Me habéis hecho todo el humo Yo no tengo motivo ahora para irme por la cara Tío, para escuchar a... A mí no me meta ya Pa' leer al Cerber decir tonterías y hatear, tío He salido un minuto Cerber cada vez que abre la boca Desde que le tiramos Es pa' decir mierda Meterse con nosotros Menospreciar Nada, siempre que hablas Habla poco, pero cuando hablas pa' eso Y el Wiro y Santi Cada vez que hablan es pa' decir tonterías Que no tienen sentido Pues pa' que voy a estar ahí Tetris no habla Infame tampoco Y tú también hablas Pero eres el único que me decías ¿Vos me haré arriba de punto, no? ¿Entonces? Yo... Yo voy con la NB4 Así que Aero Quiero irme con la... Con la Kavar El Wiro con el punto, tío ¡Capture the objective! ¡Hard point identified! No vias, no vias Dos killed in vias Dos killings en vias Tocá, toca, el Strikers Está el killings, eso sí Está en por vias Esa es a la derecha En las vias, en la izquierda En la izquierda Bueno Un arriba vs Lo cago Muerto Bueno, muerto Vaya Un respawn bueno eh No hay por vias creo eh, no hay por vias Si vias, vias uno, te va ya Salto Arriba, arriba de la casa Tocao, tocao Aqua Rush Salto He desaparecido con el tío Que fort la izquierda de todos Otro por la espalda Está aquí en la esquina ¿Matarlo? Madre mía, llevadla a la chingulata tú No lo veo al otro No hay ningún sitio, tío Vamos a dar la vuelta por la espalda Vale, voy derecha, menos 3 en medio Ahí en la media, ahí en la media Ahí en la media Va a entrar uno por paja, por paja Eh, entras dos, entras dos Buena Ahí Me quedo ya dentro, me quedo ya dentro, salido Yo miro a medio Me quedo ya dentro No, por la derecha, por limón, por limón Por ahí Ahora sigue en punta Uuuuuhuuhu Estaba a un toque ese El guantado de las manos ha ido a alguien Leave Va uno puente. Arriba, un lante Cuidado a limón, cuidado a limón Un Puso a limón Está en limón, limón 3 por lo menos No, son 3 son 3 Mas diciendo que por medio por el top Aguantad, aguantad. Buena, Helio. Bueno, bueno. Para la derecha que queda. A ver, le queda a la casa al hijo que puta ese, tío. Pégale un grito, Helio. ¿No puede pegarle un grito? ¡Que pare! Pégale un grito. Pégale un grito, pégale un grito, pégale un grito, pégale un grito. ¡Que pare, coño! A ver, le hago para. A la izquierda, el pavo. No, no, ya. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. Tío, ¿qué está haciendo, tío? Es enferma de la casa, tío. De derecha uno por el bus. No, no, no me jodas, hermano. Aguanta, aguanta, aguanta. Mato yendo a la derecha, mato yendo a la derecha. Eh, para la espalda otro. Aquarras. Eh, por derecha, derecha de vez, derecha de vez. Aguanta, aguanta. La espalda con el tío, entonces. Otro más, otro más. Otro. Te vas a dar a doble, te vas a dar a doble, Elio. Qué buena. Madre mía, qué sitio bastante tío. Se parece a Kuk. Aguarras. Optic. Siguiente, siguiente, siguiente. Hostias, me han visto. No, a lo mejor están por el otro lado, eh. Eh, me han puesto granero. Me han apuntado granero. Oye, voy yo por aquí. Eh, espalda, hay uno ya, eh. Ahí uno por el puente. Y uno se sube a casa verde. Aguarras, one shot en el hardpoint. Tienes dos al hardpoint. Se sube uno arriba al top. Bueno. Otro en vías, 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 vías. Oh, está en tiro. Ojo, ahí es carante, tío. Qué buena, Elio. Hay dos, hay dos izquierdas en puente. Yo me subo top. Una aquí, una aquí, top, top, top. Otro puente, otro puente, otro puente. Otro puente, otro puente. Que bien se me da la era, loco. Bueno, a ver, estamos junto al puente. Uy, la triple. Arriba, arriba, uno, arriba, uno. El campo. Se ha bajado, se ha bajado, se ha bajado. El campo no sé quién es. No, se ha bajado el campo, ni. Otro puente, uno. Vamos, hay carretas, hay carretas, hay carretas. Ahí no te lanzas a las pajas. Entra de dentro. Guau, ese tiro ahí la piña. Hay dos dentro, creo. Sí, hay dos dentro, hay dos. No por medio, no por medio, no por pajas. Paja, paja. Súbete, súbete. Tocado, tocadísimo, tocadísimo. Súbete. Ah, me mata. Tocado, un Kilex. Un Kilex. Te van dos por ahí, se huele por la puerta de atrás. Oh, mierda, teniendo a alguien por ahí. Ah, está un tiro, está un tiro desde dentro, un tiro desde dentro. Siguiente, siguiente. ¿Sí? No hay mierda, Aero. No lo veis, tío. No sabes que el que me va a meter a la Aero, ¿sabes? Cuidado, puxamos la espalda, eh. Espalda, espalda, espalda. No hay nadie, el campo. Tú derecha, nada más. Ese, ese, ese es él. No, se sube. Vamos, hay que rotar antes, eh. Lo estoy rotando yo hoy. Madre mía, tú, en la esquina de Limón. El Kilex ese era, muro. Quiero piña dentro. Puto. ¿Hora? Está tocado, puxale, que está tocado. No tomas, te lo haces, eh, Leon. Tienes a la derecha, la carga. No, 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 me lo guardo para el siguiente. Sí, sí. Entonces, pero que no las vemos. No puedo. No puedo. No puedo. No, no puedo, no puedo. Tienes la derecha. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Dos por medio, dos por medio Otro derecha Hay dos dentro chavales, uno en el hot list Tengo un camu, tengo un camu, esperadme si no hay un camu Aguantad, aguantad Tocada, tocada con piña Aguantad Tira camu, tira camu Está muy tocada desde dentro El de la estatua, el killex ese Otro más, otro más Dos por medio, otro fondo Esquedad en medio Por eso hay que esperar señores Voy a esperarme ahora Buen aereo Otro es que quedan mis tocas, uno por cada lado Izquierda, alias Tocada, tocada, tocada Son dos por medio, dos por medio, otro más El japonés ese va por la izquierda Otro más por la espalda, el japonés Tocada Tocada Una aquí, espalda Uy, espalda, espalda Muerto Hay otro colado, eh Muerto Espalda, espalda, muro Ah, sorry, te mato ya No pasa nada, pasa nada Uy, que bebé Un enemigo, me van a ver Buena En vías, 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 vías Uno Muerto uno, creo que hay otro No hay nadie aquí en derecha, eh Vale Ah, yo no esperándome, cabrano Hay que meterse, hay que meterse Bueno, me meto yo Uno con garaje Eh, uff, garaje Escóndese, escóndese, escóndese Tienen que rotar ya Ese siguiente Voy a cortar la izquierda, yo ¿Te hago uno por aquí? Por dos a la izquierda Eh, hay otra Dentro Te salta, te salta Te salta en la cabeza su hombro, tío Es una seta ahí, dice Es un sombrero de paja Si, parece que va a recoger rosa Vente, ahí va, tía Uno en la izquierda Ya, piña A usted no vale, a usted no vale A la izquierda No lo veo Ahí dentro ¡Ja! ¿Ayuda? Métete, Helios Métete, Helios Si, si, estoy bien, tío A ver, está Va a hacer una gracia cuando nos quedamos quedáis de escuchar Bro Sí, debe estar en la moto estática, tú Eh, derecha, uno No, que de la izquierda no vamos a funcionar, ¿eh? Dos derechas, dos derechas Por la espalda, dos Por chapa Se salta en chapa, si quieres Dos medios Dos medios en una bala, el otro no va a ganar un Hegelitz Yo creo que Helios ayer jugaba con el factor presión Por jugar contra un equipo de la copa, ¿eh? No, pero es que... El mejorado Oye, está sacando... Su verdadero potencial Es que él tiene una progresión Ni Dembélé Ni Dembélé de marcha va a tener esa progresión Ni Semedo, niño Arriba, arriba Arriba, arriba Tienes otro Te van a saltar por la espalda de él Ah, una bala nueva Está muerto Se van a saltar por la espalda de él Rapa escondidas, ¿eh? Tocado el hardpoint Tocado, tocado, tocado Ah, se ha tirado blindaje No lleva ahí blindaje, ¿eh? No 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 Debería llevarlo a Helios Pero lleva el hiper salto O Helios o tú Lo debería llevar Si, pero yo no puedo Si queréis me pongo ahí el blindaje Que se ponga Helios el trophy A mí me da igual O dejadme ahí mi blindaje con la era Si queréis Si ponéis el camo vosotros No puedo ver lo que queráis A mí me da igual A mí también me da igual Ah, mira, tío He quedado negativo con esta gente Es que... Es que... Hala, hala Pero que no es negativo Pero era negativo Negativo muy vasto Si, si Hala, hala, hala Pero lo habéis visto como empezaba Y iba... Un paso, tío Si, si Pero si te voy con dos minutos casi Tío, qué bueno He visto la cámara A ver, me voy presenciando Me voy presenciando Qué bueno soy yo, tío No me para nadie, ¿eh?